Música Quíteselo, quíteselo Música Música ¡Gracias! 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 ¡Este muchacho! ¡Este balón de balón! ¡Intercelo que lo pisa! ¡Intercelo! ¡Intercelo! ¡Se prendió el balón de balón! El manantial, también llamamos al señor ganadero, el rancho, ¡Francho Los Ardientes! Futura estrella, futuro campeón, el dólar, lo recibimos con un fuerte fuerte aplauso a mi gente Jari Pellera, ¡Le pesa! ¡Y ganadero, Los Ardientes! ¡Apládamelo bonito! ¡El señor Manolo de Rejón, el ardiente mayor! ¡Sí, señor! En presencia de los señores ganaderos es el número tres. ...que tenemos una familia en casa, que nos aguarda siempre, esperando en las mejores noticias. Señor, si esta tarde he caído, es porque la fuerza y el poder del toro han sido superiores a mí, ...derivándome contra mi voluntad, pero creo que con la vergüenza y la promesa, ...de sufrir a mi monta, hasta que tú me prestes vida, señor. Por eso te pedimos humildemente, les doy su bendición, a estos clientes, a estos ganaderos, ...que esta tarde, cabalgan por la arena de la vida. Protéjelos, señor, y que todos ellos salgan, limpios y amparados, por tu santa protección. ¡Así sea! ¡Venga, camporada! ¡Venga, venga, 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 venga. y por conseguir la luz para jugar el momento de la sociedad ¡Fuerto! ¡¿Sabe lo cuerto?! ¡Ajá! Poquita, poquito, poquito, vamos, las de enamorando ¡Écheme la ciudad! ¡Écheme la ciudad! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aprovechemos ya el show! ¡Qué es el de que además pensé a este mundo oiga! ¡Ambra sacado a lo cuerto! ¡Sabe lo cuerto! ¡Ven bien, que no se lo cuento, cuento es allí en todo! Dejen los bolitos, dejen los bolitos, no se los puede quedar, dejen el palo, dejen el palo, dejen el palo, dejen el palo, ángeles, ángeles, parece que se va. Aquí están los palos, se van, se van, se fue, dejen el palo, dejen el palo, dejen el palo, agárrenos a los bolos, agárrenos a los bolos. Aquí están los palos, se van, 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 se que le sale un buen niño un tinefe que parece que se lleva a la tierra y se esperanse aquí está suspiro, suspiro en este año de bájale, bájale, bájale que pausa y 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